No queda nada a esperar o reaccionar Está cerrada, la cancela no pasar Llegó el momento de hacer las maletas Llegó el momento de emigrar Llegó el momento de hacer las maletas Llegó el momento de emigrar Pontean las banderas llenas de orgullo y ritual No quedan ya faenas olvidadas que ultimar No guardes nada y no pierdas lo demás Tabula rasa con la guasa a otro lugar Llegó el momento de hacer las maletas Llegó el momento de emigrar Llegó el momento de hacer las maletas Llegó el momento de emigrar ¿Quién es culpable de esta absurda situación? ¿Quién es culpable de la ausencia de educación? No es otro fraude Como esto no cambien Llegó el momento de emigrar Llegó el momento de emigrar Llegó el momento de emigrar Llegó el momento de hacer las maletas Llegó el momento de hacer las maletas Llegó el momento de emigrar Llegó el momento de emigrar Gracias por ver el video